O sea, realmente la oposición no tiene que ver con que se aumente, la oposición realmente está fundamentada en el propio informe económico que manda la ley que tenemos que hacer para tomar determinaciones. ¿Quién hizo ese informe económico, secretario? Porque ese informe, además del tema de discutir de si el aumento es adecuado o no, también discute posibles impactos negativos que este aumento puede tener en la economía, particularmente en pequeños negocios que se ubican en el centro de la isla, en las áreas oeste y suroeste. Pero secretario, ¿quién hizo ese informe? Esto lo hizo en los firmas que se llama Abre sus analíticos. ¿Y lo hizo para ustedes? Para la comisión, correcto. Lo hizo para la comisión. Alguna gente, estoy seguro, ¿verdad? No los he escuchado todavía, pero si entrevisto un líder obrero, me van a decir, el secretario del trabajo no debe estar preocupado por lo que le pase a los comercios. Eso le debe preocupar a la gente de los comercios. El secretario del trabajo está para atender a los trabajadores, para defender a los trabajadores, no para defender al comercio. Eso es lo que van a decirle. Y usted está tomando en cuenta unos números porque se afectan unos comercios. ¿Y el trabajador? ¿Cómo se afecta? La verdad que, mira, primero que nada que yo no soy sello de goma de nadie, ¿verdad? Que esto no es tan sencillo como simplemente decir que soy sello de goma. Nunca, ¿verdad? Ni para este tema ni para ningún otro puede ser tan sencillo como que simplemente algo que se ponga en algún papel, proyecto de ley, puede ser estos temas de la comisión, ¿verdad? El tema que sea, donde la balanza simplemente por yo ser secretario del trabajo se inclina a ciegas a favor del trabajador. Hay muchísimas otras consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es número uno. Sí, pero usted es el secretario del trabajo, no el secretario de las pequeñas empresas. Número uno. Número uno.